Iconico Sé que no pude contestarte Estaba con la oficial en otra parte No tienes por qué reclamarme Si no soy na' contigo Ni siquiera llegamos a ser amigos Solamente fue un ratico Así que te lo explico Dime quién te dijo a ti Que fuimos algo Te montaste en la movie sola Pero de bajarte yo me encargo Quién te dijo a ti Que fuimos algo Y solo fue un momento pasajero Que se nos pasó de largo Confundiste las cosas Ya perdiste ese rato Nunca mencioné que con mi corao era contrato Por eso es que te vuelo No me importa tu duelo Fui claro contigo No me vengas a mí con celo No siento lástima que eso se acabe Pa' que pregúntale lo que ya tú sabes Yeah Por eso tu vida me quito Por eso tu vida me quito Entiende que solamente era un culito Tan solo una vez más Tan solo una vez más Te quiero comer ya Después de eso ni tú ni ella me verán jamás Dime quién te dijo a ti Dime quién te dijo a ti Que fuimos algo Te montaste en la movie sola Pero de bajarte yo me encargo Quién te dijo a ti Que fuimos algo Y solo fue un momento pasajero Y solo fue un momento pasajero Que se nos pasó de largo Y ahora solo sigo mi camino Rockstar es mi destino No insistas Si no soy nada contigo Si no soy nada contigo Ni siquiera llegamos a ser amigos Solamente fue un ratico Así que te lo explico Dime quién te dijo a ti Que fuimos algo Te montaste en la movie sola Pero de bajarte yo me encargo Quién te dijo a ti Que fuimos algo Y solo fue un momento pasajero Que se nos pasó de largo 8-4-LAB Mo Moises Sly Fox Gios No siento lástima que se se acabe Y mi loca Atmos Iconico Entiende que solamente era un boleto No sé Tть Dos Lo No